¡Hola, claneros! Bienvenidos al primer torneo de Clash of Clans aquí, de TH9. Vamos a hacer un torneo súper especial llamado Sentencia Cup, y para ello me acompañan Mr. Louis y Alex Truco. Así que por favor, saludar, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Le habla Mr. Alex Truco, de Sentencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos, claneros? Pues muy bien, aquí disfrutando de atacazos híbridos de todo tipo, muchísimos perfects. Bueno, bueno, una cantidad de atacazos. Efectivamente, hemos empezado ya la primera ronda del torneo. Hoy vamos a ver la primera y la segunda. Os voy a hacer un resumen muy guapo y ya vamos a hacer un stream, un directo bestial, el sábado día 18 de junio a las 21.30 en mi canal, ¿vale? Por aquí abajo dejaré también horarios diferentes de, bueno, horarios de vuestros países. Por ejemplo, Colombia, Puerto Rico, México, Argentina, etcétera, ¿vale? Por si alguien tiene cualquier duda, para que sea exactamente y que no se lo pierda. Así que, bueno, Mr. Luis, Alex, ¿cómo va yendo ya la primera ronda? Bueno, los chicos están en una pasada. Van a full, ¿no? Están plenos uno tras de otro. Increíble, increíble la técnica de los chicos y lo bien planificado que están los ataques. Vale. Bueno, pues... Tenía muchísimas ganas, tenía muchísimas ganas de empezar y lo están demostrando. Han empezado a fuego. Sí, efectivamente. Clarero, una cosa también muy importante. Alex Truco junto a Mr. Luis y junto a Sentencia son los patrocinadores de este torneo y de muchos más que quedan por llegar, ¿vale? Son los... son las personas que van a dar esos premios, esos grandísimos premios que, como ya sabemos, son 14.000 gemas al primero, al segundo 25.000 y, aparte, haremos sorteos en el directo. Así que, de verdad, os recomiendo que no los perdáis, ¿vale? Y bueno, aquí estamos viendo que Jonathan está atacando a Richard. Hay dos espectadores junto a mí en este desafío. Y vamos a ver si la primera partida que vemos acaba en 100%, aunque lo veo un poco difícil. ¿Tú la estás viendo, Alex? Ahora mismo no, pero vamos para ella. Vale, pero ya te comento que no cae 100%, así que ya le puedes apuntar a Jonathan dos estrellitas y creo que un 79 o incluso un 80. Vamos a verlo. Sí, creo que le debes apuntar a Jonathan un 81%. Vale, vale. Oye, lo que estamos viendo es muchísimas bases diferentes, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Está muy chulo. Ayuntamientos 9, bien pensado. Además, claneros, cuéntanos, Luis, ¿qué están pidiendo en el castillo de clan? Pues lo que vamos a ver, vamos a ver de todo. Están pidiendo desde Baby Dragon, Mineros, Valkirias, Golem, un poquito de todo. Incluso hay una mezcla muy rara para defensa, que habrá que ver los resultados, luego veremos los resultados, que es Baby Dragon, Bruja y Valkiria. Interesante, mucho daño, mucho daño de salpicadura, ¿eh? Sí, tenemos, además, lo cubre todo para... Claro, aire. Sí, sí, a ver qué tal ha funcionado. Todavía no tenemos los resultados, no vamos a avanzarlos, pero... Vale, por aquí estamos viendo otra ronda más y, bueno, otro ataque más y Edu contra Chávez, dos estrellas, 85%, ¿vale? Por si lo tienes que apuntar. Vale, madre mía. Ahora mismo estoy poniendo todos los desafíos, claneros, todos los emparejamientos. Esa es la primera ronda y vamos a ver quién se abre paso hasta llegar a los cuartos... No, octavos, semifinal y final, que es lo que vamos a ver en el streaming del sábado, ¿vale? Bien, vamos a ver si vemos alguna que otra batalla por aquí. Mira, Juanito la ha hecho a Dayo un 100%, vamos a verlo. Y veáis las bases diferentes y con qué defienden el Castillo y el Scrum. Fijaros, una base antiterremoto, brutal, ¿eh? Vamos a verla. Se están viendo bases muy chulas, ¿eh? La verdad es que sí. Y maxeadas... Esa gente que decía, uh, yo con Eros 20 no voy. Este, por ejemplo, tiene la Reina al 30. Luis, hay mucha gente con los Reyes bajitos, por ejemplo, al 21 o así. Pues la verdad es que no. Hemos intentado hacer un torneo que sea bastante parejo. Pedíamos mínimo Reyes 20 y aunque también tenemos gente con Reyes 20, pero por lo general hay mucho 26, 28, 30. Hay un poquito de todo, pero bueno, bien es cierto que lo saben utilizar muy bien. Ya sean al 20, al 25 o al 30. Claro, ya has visto unos 100% por ahí chulos, ¿no? Mucho, mucho. No sé, lo que comentaba Alex, han empezado muy fuerte a fuego y están aquí a tope y la verdad es que muy buenos ataques. Es sorprendente. La verdad es que es muy entretenido de ver. Por ejemplo, Michal, ¿vale? Le ha hecho 300% a Aragorn, ¿no? No, no, al contrario, Aragorn, que está esperando a defender, ha hecho sus tres partidas 100%. Y bueno, tenemos otra persona que también se ha hecho 3 perfect, Francisco, a Fran. Y Kira le ha hecho Antonio 100, 100 y 97. O sea que ha sumado 297%. Ha sumado 297. Como el Antonio laga 3 perfect, fíjate, se va a quedar, para que veáis el nivel que hay de torneo, una persona con 297% de ataque. Entre ese ataque se puede quedar fuera. Efectivamente, se puede quedar fuera. Parece, bueno, es muy, muy interesante y muy emocionante. Otra cosa que también quiero decir es que las normas, claneros, son el mejor por estrellas. Si empatan por estrellas, se pasa directamente a porcentaje. Y si, bueno, si empatan también en porcentaje, porque hacen los dos 300%, pues el primero que falle. Empiezan a atacar las aldeas, 1-1-1-1. Y el primero que haga menos porcentaje, eliminado. Y el ganador pasa a la siguiente ronda. Bien, Juanito Dairio le ha dado caña. Fijaros, aquí estamos viendo 86% de una estrella. Edu contra Chávez, que este no lo... Ah, bueno, este lo has visto tú, ¿no? Tú también tienes una cuenta en este clan. ¿Que yo? Sí, Edu contra Chávez le ha hecho un 98%. No, no, no he podido verlo porque estoy aquí ahora mismo a fuego, aquí donando y apuntando en el otro lado. Sí. Pero... Madre mía, se ha quedado ahí a las puertas. Estamos viéndolo nosotros para ver qué edificio se le ha quedado en pie. Pero vaya pena, ¿eh? Ah, qué pena, de verdad. Está defendiendo con un sabueso al 4 en el castillo del clan y está bastante chulo. Contra el sabueso, lo que le ha molestado. Creo que el sabueso ha hecho que perdiera la partida, ¿eh? Porque pierde mucho tiempo. Tiene ahí unas sanadoras con la reina y me parece que sí que va a matar al sabueso, pero va a perder mucho tiempo la reina, efectivamente. La reina se pone a matar al sabueso. Se ha quedado ahí sin time. Se la ha echado encima y ha perdido al final la posibilidad de hacer 3 estrellas. Bien, pues... Lo que vamos a hacer, claneros, vamos a dejar por ahora aquí el vídeo. Vamos a hacer un mini corte y ya vemos un resumen rápido. Y el final de estas dos primeras rondas a ver cómo han quedado. Y sobre todo, esta experiencia tan buena que estamos teniendo junto a Alex y junto a Mr. Luis. Así que nos vemos ahora mismo, chicos. Bien, claneros. Acabamos de terminar la primera ronda y la verdad es que ha habido unos enfrentamientos brutales. Están muy, muy igualados la cosa y fijaros. Xavi contra Eloy ha ganado por una estrella. Magrón contra Driego ha ganado por dos estrellas. Roberto contra Cheves. Cheves gana por dos estrellas. Francisco contra Fran, o sea, paliza. Francisco ha hecho 300% seguido. Y Fran en el primer ataque ha hecho dos estrellas. Así que eliminado y pasa Francisco a la siguiente ronda. Clasificado. Mateo contra Javier. Javier, siete estrellas frente a Mateo. Cinco. Omnitorrinco contra Sergio. Han hecho los dos seis estrellas. Y al final se ha clasificado Omnitorrinco por sacar más porcentajes. Seguimos por aquí con Jonathan y Richard. Que Jonathan saca siete estrellas frente a Richard cinco. Y claramente se clasifica Mitchell contra Aragón Koch. Fijaros, aquí ha vuelto a pasar lo mismo. Aragón ha hecho 300% a Mitchell. Y directamente Mitchell atacar en el primer ataque. Ha hecho simplemente dos estrellas descalificado. Seguimos con Marek y Alvarito. Fijaros, una estrella simplemente de diferencia. Kira contra Antonio. Tres estrellas de diferencia, ¿vale? Kira grandísimo. Parece que está dando mucho de lo que hablar en este torneo. Después sigue Juanito contra Dairo. Fijaros, siete contra cuatro. Luis contra Deundaker. Impresionante. Estos ataques han sido muy guapos. Fijaros cómo al final se ha abrido paso. Efectivamente, Luis, nueve estrellas. David contra Bolivia. Seis contra tres estrellas. David se abre paso para la siguiente ronda. José Antonio Marsal. Dos estrellas de diferencia. Pasa José Antonio. Y ya terminamos con los últimos dos de esta ronda. Edu contra Chávez. Ha sido un empate a seis estrellas. Gana al final Edu por porcentaje. Y Soul contra José. Bueno, Soul de Hispania. Y resulta que ha hecho cinco estrellas. Pero por lo visto se ha enfadado. No sé, se ha cabreado porque le han llamado. Se le ha acabado el tiempo en la ronda. Y al final se ha marchado el clan. Parece que ha pillado un cabreo. Lo siento por él. Y al final José directamente sin jugar pasa a la siguiente ronda. Y así es como están los enfrentamientos en la segunda ronda de Sentencia Cup TH9. Y sigo aquí con Alex y Luis. Así que por favor, ¿cómo veis los partidos actualmente? ¿Cómo veis los desafíos? Bueno, estamos disfrutando de las técnicas de Ayuntamiento 9. Que sabemos que es el ayuntamiento que más diversidad de ataques tienen. Y los chicos usan todo tipo de ejércitos. Y es muy guapo ver esto en vivo. Y ver los chicos fajándose. Sí, entiendo. Efectivamente, no se olvide el directo de cuarto, semifinal y final. El día 18 de junio a las 9 y media hora española. A las 9 y media de la noche. Me refiero aquí en Aniquilo Gamer. Bien. Luis me ha comentado que hay un ataque brutal de uno de los suplentes. ¿No es así, David? ¿Era un suplente, Luis? Bueno, bueno. Fernando. No sabes lo que ha pasado. Es David que había hecho un 98%. Lo ha repetido. Ha hecho otro 98% el pobre. ¿Y de una estrella o de dos? Tiene un pobre, un cabreo encima. De estos de romper el iPad, el pobre, ahora mismo. Vale. ¿Y qué ha hecho? ¿Una estrella o dos? Porque yo estoy viendo aquí un Queen Walder Reina. En el primero ha hecho una estrella y en el segundo ha hecho dos estrellas. En el segundo le han quedado un par de edificios. Ah, qué pena. Y en el primero un top 99%, ¿no? El ayuntamiento y una cabaña me parece que ha quedado. Ah, qué pena. Imagínate. Ojo que es decir que este chaval venía de la repesca. Es decir, venía de la eliminación. Y luego, pues por mi lado y por aquí, por ataques que hemos visto, pues hemos visto a... Yo creo que de momento está siendo uno de los MVP's que es Francisco del Clan Los Bogavantes que ha hecho cuatro perfect seguidos. ¿Eh? Uno de tarde o dos. ¡Madre mía! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Se parece que se está abriendo paso hasta llegar a la semifinal, ¿eh? Bueno, veremos. Veremos porque el contrario en la primera ronda también hizo tres perfects. Es decir, que es Aragorn. O sea, que tenemos ahí unos octavos de final súper reñidos. ¡Uf! Qué pleneros. La verdad es que no va a tener desperdicio ese directo. Lo vamos a clavar, ¿eh? Ah, no. Yo creo que aquí no... Es decir, el nivel ya desde primera ronda ha sido brutal. Sí. Y bueno, por aclarar lo que has dicho de la eliminación de Soul también. Es decir, que todos los participantes desde hace más de diez días tienen las normas bien claras del torneo. El torneo no es torneo en plan de abrimos un clan con 32. Y se pegan, no. Sí, sí. Que lleva ya una organización, además, que la ha enviado tanto por mail como por mensaje privado en Chalongue y mensaje privado en Twitter todas las normas. Todos han dado su conformidad, han dado su ok, sabían que tenían 30 minutos exactos para hacer los tres ataques. Sí, sí, sí. Y el hombre, pues por unas cosas o por otras, pues no se le ha agotado el tiempo. Sí, todos eran a la misma hora. Si no podías, pues hasta tenías que, bueno, pues intentar... Nada, intentar llegar a esa hora. Tienes que ser flexibles. Que hemos hecho... No hay nada al azar en este torneo, que es lo que mola y... Efectivamente, efectivamente. Por parte de Alex y... Sí, bueno, los chicos deben de venir preparados y, bueno, se han hecho todas las gestiones pertinentes. Eso es lo que quería comentar, que Alex y Mr. Luis han organizado el torneo desde el primer día, han redactado todo. La verdad es que lo están llevando todo a rajatabla y no se le está olvidando nada. Lo están haciendo súper bien. Vale, pues estamos viendo aquí algunos de los ataques de la otra parte. Esta vez de la parte de Luis, ¿vale? Antes hemos visto la primera ronda, la parte de... De Alex, porque resulta que cada lado de la llave la hemos dividido en clanes, ¿vale? Uno es sentencia cap y el otro también es sentencia cap. Pero para hacerlo más ameno, que puedan hablar mejor y que no haya mucho spam en el chat. Y, bueno, estamos viendo aquí 74% de Javier contra José y de LuisJR contra... Contra José Antonio. Luis ya ha hecho los tres. Luis ya ha hecho los tres. Luis ha hecho ya los tres. Mira, Francisco ha traído 100%, ¿eh? ¿Cuánto lleva ya, Francisco? ¿Lleva ya las nueve estrellas? Cinco perfect. Cinco perfect. Ha hecho ocho estrellas. Aquí ha fallado, ¿eh? Aquí ha fallado. ¡Qué máquina! Cinco perfects y un 74% de dos estrellas. Y ahora, ya te digo, empieza a atacar Aragor, que en la primera fase... Ha hecho también los tres perfects. O sea, que... Madre mía, pero bueno, ya José Antonio parece un experto y está teniendo grandes... Grandes... Sí, Francisco. Sí, grandes fases. Sí, sí, la verdad es que muy bien, ¿eh? Y además, oye, muchísimo respeto entre los jugadores, dándose ánimo, donándose y muchísimo... Qué bien. Me alegra saber eso, me alegra saber eso. Otra pregunta muy importante. ¿Qué tipo de ataque estáis viendo que sea más utilizado? ¿Cuál es... ¿Gobajó, por ejemplo? ¿O simplemente Go-Hou? ¿Mucho Reina Consanadora? Pues un poquito de todo. Yo he visto, efectivamente, Golem, Valkyrias y Montas. Sí. Pero bueno, también hemos visto un poquito de todo, ¿no? Yo por lo menos he visto Wingwalk y luego incursión de Valkyrias y... Y Montapuercos, ¿no? Y Montapuercos. Hemos visto aéreos también. Sí, la Balloon, ¿no? Pues sí, sí, la Balloon, o sea, que fenomenal. Fenomenal, mucha variedad. Guapísimo. Pues eso está... En eso está lo guapo. Además, están defendiendo con Baby Dragon, Valkyrias, Brujas... La verdad es que han pensado muy bien cómo jugar a este torneo. Sí, no han sido las tropas tradicionales... Bueno, que ya llevamos una semana que se ha visto ya el cambio de... De tropas de defensa en el castillo, pero... Las tropas tradicionales de Sabueso... Eso ya no se está viendo acá. Mucho Baby Dragon... Sí. Hasta duendes, hasta duendes. Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo que yo he donado duendes. No me he estado viendo. Seguro. Sí, no, no. Bien interesante. Bien interesante el nivel de guerras que se hace en Ayuntamiento 9. Vale. Una cosilla importante que me ha surgido ahora mismo, y no sé si alguien de los que nos están viendo. El Baby Dragon, como sabemos, tiene una habilidad pasiva que cuando vuela solo va enfurecido. En defensa también pasa eso, porque no estoy seguro. Sí, sí, sale rabio. Sale rabio. Cuando sale solo... ¡Qué chulo! Cuando sale solo. Por eso lo mezclan con una Valkyria y una Bruja. Porque sale... Sí, con Valsh. Eso es. Sí. Vale. Estamos viendo incluso hasta defender con Golem. Estoy viendo ahora mismo una repetición. David contra Kiras y Ningmi. Y defiende con Golem. Y al final no lo ha hecho el 100, ¿eh? El Golem detrás de los montapuercos. Impresionante. Cargándose los montapuercos de puñetazo. Muy chulo. Bueno, clanero. Hasta aquí por ahora la segunda ronda. De todas maneras, vamos a ver el resumen total. Y vamos a ver quién pasa a octavos. ¡Clanero! Segunda ronda del torneo finalizada. Y los emparcamientos han acabado así. Javier contra José. Seis estrellas a una, ¿vale? La verdad es que a José le ha salido mal la cosa. Francisco contra Aragor, ¿vale? Mientras voy comentando esto, voy a poner un ataque sorprendente. Porque resulta que... Bueno, voy a dar paso a Luis, que lo va a explicar fenomenal. Luis, por fa. Pues... Dale caña. Pues a ver, ¿cómo os explico esto? Quiero que penséis todos, si hicierais seis ataques, hicierais cinco plenos... Sí. Pues sí, por lo general pasaría de ronda, ¿no? Bueno, pues Francisco ha hecho cinco plenos de seis ataques y ha caído eliminado contra Aragorn, que ha hecho cinco plenos y un 98% de dos estrellas. O sea... Efectivamente. Aragorn, de momento, perfecto todo. Perfecto todo Aragorn. Casi perfecto. Casi perfecto, ¿no? Porque resulta que Francisco, de sus seis ataques, ha hecho cinco, 100% y después se ha quedado en un 90 largo. Y resulta que Aragorn ha hecho seis ataques, cinco de ellos 100% y resulta que se ha quedado un 98% en ese sexto ataque. Por lo cual, gana este emparejamiento y pasa a los cuartos de final. Interesante, ¿vale? Bien, seguimos con Omnitorrinco frente a Edu. Seis estrellas ha hecho Omnitorrinco. Edu cinco, pasa a la siguiente Omnitorrinco. Kira contra David. Siete estrellas Kira. David cinco, pasa a la siguiente Kira. José Antonio contra Luis. Madre mía, qué mala suerte José Antonio. Dos estrellitas, Luis seis. Y después tenemos Magro contra Xavi, que si nos puedes explicar cómo ha sucedido este empate, porque han sido empate de siete estrellas y después ha ganado Magro por porcentaje. Es la verdad, ¿no, Alex? Sí, Magro hizo un 90% y ese porcentaje le hizo ganar la batalla. Guay, fue una batalla muy, muy dura. Los dos se planearon uno a uno. Entonces, cada uno se hizo un pleno y increíble. Guapísimo. Bien, pues tenemos a Alvarito frente a Juanito, que ha ganado a Alvarito por una estrella. Y CJ Chévez contra Jonathan, que Chévez también ha ganado por una estrella. Y así es como termina la segunda ronda. Tenemos grandes rivales para cuartos, semifinal y final, que como ya sabéis, lo vuelvo a repetir por si alguien no se acuerda, será en directo junto también a Mr. Luis y Alex, ¿vale? Que por cierto, sortearemos gemas, ¿vale? Sortearemos un montón de gemas, así que espero que no lo perdáis. A las nueve y media el sábado día 18 de junio, aquí en mi canal, ¿vale? Así que, bueno, ¿algo más que comentar? Bueno, pues nada, lo primero darle las gracias a todos los que han participado. Darle las gracias a todos los que se han quedado fuera por participar, por intentarlo. En los próximos torneos seguro que tendrán oportunidad. Y bueno, hay que decir, oye, que estamos viendo que un gran número de clanes, de diferentes clanes, y que, por ejemplo, en mi lado del cuadro, pues tengo dos miembros de ANWAR, que la verdad que vienen pegando muy duro. Tengo un miembro de Gnowson y un Sentencia, ¿eh? Tendremos representación de Sentencia en la final, en la fase final. Y bueno, pues nada, oye, Alex, que te reto a mi lado del cuadro contra el tuyo. A ver, piensa a ver qué te quieres apostar para la fase final, ¿eh? Seguro, estamos. Team Alex. Team Alex versus Team Luis. Madre mía, vale, vale, vale. Eso lo voy a añadir a una imagen que estáis viendo ahora mismo. La parte de la izquierda es de Luis, ¿vale? Todos sus participantes por ahí. Y la parte de la derecha es de Alex. Así que, por lo visto, han entrado en pique y quieren hacer apuestas. Ya las descubriremos que se van a apostar en el directo. Espero que gane el mejor. ¿Tú por cuál estás apostando ahora mismo, Luis? Pues mira, mi selección es... Según lo que has visto, ¿no? No, los míos son, claro, lógicamente. Apuesto por Kirashinizmi, del clan Sentencia, Kira. Sí. Javier Ae y Luis J.R. de A.N. War y con Aragorn de Nothon. Ese es el equipo de Mr. Luis para la fase final. Efectivamente. ¿Y por quién apuestas crees que llegará a la final o que será incluso el ganador del torneo? Yo tengo a Magrau del clan Likeside y tengo a Alvarito de Templarion. Hay varios jugadores de Templarion en el clan. Guay. ¿Y por quién apostáis? ¿Quién creéis que va a llegar a la final? ¿O todavía nos mojáis? Yo creo que... Yo creo... Yo me lo guardo. Me lo guardo. Venga, vale. ¿Tú también te lo guardas, Alex? Seguro, hombre. Venga, vale. Pues bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido primera ronda y segunda ronda de torneo Sentencia Cup de TH9. De verdad, las personas que no se pudieron apuntar o que eran de diferentes ayuntamientos, no os preocupéis porque llegarán a ayuntamientos próximos, ¿vale? TH10, TH11, muy pronto. Y serán torneos impresionantes con muchísimas grandes sorpresas. Y, por supuesto, premios en gemas. Así que, bueno, nos despedimos, chicos. Luis, Alex. Un abrazo. Venga. Luis, ¿tú cuentas algo? Luis está ya fuerísima. Bueno, nos vemos, claneros. En el directo, el día 18 de junio a las 9 y media hora española. ¡A por todas! Esto sí va a ser destruido porque hay un montón de bárbaros, pero bueno, las arcadas se dispersan para un lado.